Para realizar mis sueños ¿Qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Mi tan lejano amor Si lo único que sé Que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Si desde que te di Mi identidad te di En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y duele a pensar Que nunca me hacerás De mi enamorarte Mira que él Él ya que de mí Él aún es yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí El amor es tú Voy a ver por fin De una vez la luz De una vez la luz Y me besaré De esta soledad De la esclavitud Es el día que Es el día que Tú vendí Amor Te enamores tú Ven Por fin De una vez la luz Ey bonita Enamórate de mí Si desde que te di Mi identidad te heredí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Me duele a pensar Que nunca me hacerás De mi enamorarte Mira que El día que de mí El amor es yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí El amor es tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me besaré De esta soledad De la esclavitud De ese viaje Tú vendí Amor Que enamores tú Veré por fin Te enamores la luz De mi amor De mi amor Te enamores tú Veré por fin De una vez la luz De mi amor Te enamores tú Veré por fin Te enamores tú Te enamores que te llame